Bueno, pues la fiesta es una ofrenda que se hace a la Virgen de Agosto, el 15 de Agosto, y consiste en una ofrenda de albacas, formenteche y perpetuas. Es una ofrenda que aquí en Vétera está llevándose a cabo durante más de 400 años, y viene de los antiguos rituales de fertilidad que ya se hacían en el Paleolítico y que han ido pasando civilización tras civilización, en lo que se hace es agradecer a la naturaleza, a la madre tierra, a la diosa ahora en este caso, pues que haya fertilidad en los campos, en el ganado y para las mujeres. Estas plantas que tenemos aquí ya tienen todas más de, miren ya, más de dos metros, hay algunas que medirán 2,30 o por ahí, y estos pueden pesar unos 140 kilos, una cosa así. Es que están repasados de esta mañana, ¿sabes? Gracias.